Paso a paso Son estrellas las palabras que nadie va a pronunciar Árbol del cielo, tus frutos son de este lugar Tú eres mi hijo, te engendro Mientras no oyes cantar, se quema la cruz Pará, la ostra en la cima del cielo Pará, el ángel al fondo del mar Una sola ventana perdida escondí A toda la oscuridad Cada una de mis heridas creó una perla Acerca tu vida a esta canción eterna Mis zapatos son mi patria Escucha lo que ven, camina Tassén Pará, la ostra en la cima del cielo Pará, el ángel al fondo del mar Una sola ventana perdida escondí Pará, el ángel al fondo del mar Libre, al fin Y a si la vida Se va a ser san tí Libre, al fin Y a si la vida Se va a ser san tí Pará, la ostra en la cima del cielo Pará, el ángel al fondo del mar Una sola ventana perdida escondí Pará, la ostra en la cima del cielo Pará, la ostra en la cima del cielo Pará, la ostra en la cima del cielo Pará, el ángel al fondo del mar Pará, la ostra en la cima del cielo Toda, 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 toda La oscuridad